En este video te enseñaremos a usar la resina Epoxy Art Resin. Art Resin es un líquido transparente de dos componentes que se transforma en un material de acabado similar al vidrio y duro como una piedra cuando mezclas los dos componentes juntos. Es fácil de hacer y los resultados son asombrosos. ¡Comencemos! Art Resin puede funcionar en cualquier medio, así que hoy recubriremos esta pieza. Es una pintura de acrílico sobre un panel de madera. Ten listas estas cosas. Art Resin. Papel desechable para atrapar cualquier goteo, soportes para sostener la pieza, un nivel, cinta adhesiva protectora, guantes de nitrilo, vasos o recipientes para mezclar, una varilla para remover, un esparcidor, algo para cubrir la pieza y protegerla del polvo mientras cura la resina y de forma opcional, un soplete. Para comenzar, cubre con cinta la parte inferior de la pieza para protegerla de goteos. Coloca la pieza sobre los soportes para que no se pegue a la superficie de la mesa. Luego, querrás asegurarte de que tu trabajo esté nivelado. Ahora, ¿cómo calculas cuánta resina te hace falta? Nuestra calculadora online hará las cuentas por ti. Esta pieza es de 40 por 40 centímetros, es decir, alrededor de .18 metros cuadrados. Nuestro kit de principiante cubre .74 metros cuadrados, así que solo necesitaremos mezclar un cuarto, es decir, 11.82 centilitros de esta botella y la misma cantidad de la otra. Así que puedes medir de forma visual la cantidad que necesitas. Remueve durante 3 minutos, raspando los lados y el fondo para asegurarte de que todo se mezcle bien. Ahora, la parte divertida. Vierte la mezcla de Art Resin sobre el trabajo. Y espársela. Nuestros esparcidores dentados vienen estupendamente para hacer esto. No pasa nada si la resina cae por los lados. En breve te mostraremos cómo terminar los bordes. Ahora, nos ocuparemos de las burbujas. Art Resin es genial porque muchas de las burbujas explotan solas. Puedes soplarlas más resistentes o usar un soplete para acelerar el proceso. Realmente puedes verlas explotar delante de tus ojos. Cuando ya esté listo, puedes esparcir la resina en los bordes con un esparcidor o con la mano usando los guantes. Si no quieres cubrir los bordes, simplemente puedes esparcirla con cuidado sobre la superficie. Tienes alrededor de 45 minutos para trabajar con la resina. Después de eso, empieza a curarse y lo seguirá haciendo durante las próximas 24 horas. Cúbrela con una caja de cartón y espera con paciencia. Ya ha pasado un día. Veamos cómo ha quedado. ¡Increíble! A la vista y al tacto es como el vidrio, pero mucho menos frágil. Pruébala en tus fotos, pinturas, trabajos en madera, medios mixtos, es vidrio, joyas, culturas, dibujos, manualidades, todo lo que te puedas imaginar. Formulamos para mejorar tus proyectos y garantizar tu seguridad. No es tóxica, no contiene compuestos orgánicos volátiles ni vapores y está químicamente diseñada para ofrecer la protección más eficiente del mercado contra el amarilleo. Así que siéntete libre para ser creativo. ¡Gracias!